Hoy en Pixelco Tech News, Motorola Wamsum, el análisis. ¡Bienvenidos! Estuve probando por más de un mes el Motorola Wamsum. Es el integrante más equipado del trío que forma junto al Motorola One Vision y al Motorola One Action. A simple vista destaca su gran pantalla AMOLED, sus cuatro cámaras traseras y el diseño que es muy bonito y elegante. El acabado es metálico y repele las huellas. Es muy agradable tanto a la vista como al tacto. Igual viene con un protector de silicona que ayuda a evitar daños antes caídas del equipo. Otras características importantes son la batería que ofrece buena duración y el lector de huellas que está ubicado en la pantalla en la parte inferior y que tiene muy buen desempeño. La verdad es que no le envidia nada a los sensores que se encuentran en equipos de gamas superiores. También cuenta con entrada de 3.5 para auriculares. Hablemos ahora de las cámaras, en concreto de las cuatro cámaras del Motorola Wamsum. La cámara principal es de 48 megapíxeles con tecnología Quadpixel. Esta tecnología ayuda a obtener fotos con más detalles en situaciones de poca iluminación. Hay que aclarar que las fotos finales son de 12 megapíxeles. Cuenta con un sistema de estabilización óptica que ofrece buenos resultados y un zoom óptico de 3x. 10x logra con un zoom híbrido. La otra cámara es de 8 megapíxeles y cuenta con un zoom óptico de 5x que se extiende hasta los 10x también con un zoom híbrido. Cuidado que en nuestras pruebas el zoom máximo produce un poco de pixelamiento, pierde detalles además porque no funciona con el estabilizador. La tercera cámara tiene un lente gran angular y es de 16 megapíxeles. La cuarta cámara es de 5 megapíxeles y está solamente destinada a medir la profundidad. Por último, la cámara frontal es de 25 megapíxeles y está ubicada en el borde superior de la pantalla en forma de gota. Hablemos de las características técnicas del Motorola One Zoom. Este terminal viene con Android 9 Pie y ofrece una experiencia de Android puro ya que no viene con aplicaciones preinstaladas y tampoco como no cuenta con una capa de personalización es más fácil actualizarlo. Además, las actualizaciones vienen al menos por un par de años garantizadas por Motorola. En cuanto al procesador estamos hablando de un procesador Snapdragon 675 de 8 núcleos, 4 GB de RAM, pantalla 6.26 pulgadas AMOLED. El almacenamiento interno es de 128 GB con opción de extenderlos hasta los 512 con una tarjeta micro SD. En cuanto a la conectividad, cuenta con Bluetooth 5.0 NFC y USB-C. Hagamos un repaso de otras características que ya hemos hablado, como el lector de huella en pantalla, cuatro cámaras trasera con la principal de 48 megapíxeles, cámara frontal de 25 megapíxeles. El cuerpo es metálico con acabado mate que repele las huellas. Eso en el caso que lo usemos sin el protector de silicona. De los tres Motorola, el One Zoom tiene la batería más potente que es de 4000 mAh y al igual que los otros no cuenta con carga inalámbrica pero sí con carga rápida que es de 15 watts. Es resistente a salpicaduras de agua, el reconocimiento de rostro es básico ya que no incorpora ninguna funcionalidad, ningún equipamiento por hardware, solamente lo hace por software y en concreto el software que viene por defecto en Android Pie. Y este terminal tiene un peso de 190 gramos. En conclusión, el Motorola One Zoom destaca por sus buenas especificaciones, por ser muy completo y además por sus prestaciones. Como dije antes, todo esto dentro de un diseño que es muy elegante. Pero, y siempre hay un pero, el Motorola One Zoom se queda algo corto en cuanto a su desempeño. A uno le queda la sensación que necesitaría un poquito más de potencia sobre todo si lo comparamos con sus competidores. En conclusión, como nos tiene acostumbrado Motorola, el One Zoom es bonito, tiene un precio más que adecuado y muy completo. La verdad es que estamos hablando de un equipo que no decepciona. Eso es todo por hoy. ¿Qué les pareció? Este es el momento para que nos dejen sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Si les gustó, no olviden de darnos un like y de suscribirse al canal y, por qué no, de compartir este vídeo. Muchas gracias, nos vemos la próxima. ¡Gracias!